La mañana de este miércoles turistas nacionales y extranjeros que iban a bordo de una lancha sobre el río Grinjalba fueron testigos del deslizamiento registrado en una de las paredes del Cañón del Sumidero, lo que alarmó a operadores turísticos. El suceso fue captado por una turista a bordo de la lancha que plasmó el deslizamiento de una porción de la pared del Cañón del Sumidero provocando un polvareda. Sobre lo ocurrido, la Secretaría de Protección Civil del Estado informó que se trata de un fenómeno geológico denominado, caído. Explicó que tal fenómeno es una manifestación natural recurrente, que tiene su origen en la dinámica interna y externa de las tres capas concéntricas de la tierra que se conocen como el núcleo, manto y corteza, las cuales registran liberación de energía en distintas formas. La Secretaría de Protección Civil realiza de manera periódica identificación y análisis de riesgos sobre las paredes del Cañón del Sumidero. Cabe hacer mención que Capitanía de Puerto determinó cerrar la navegación con fines preventivos. Se prevé que una comisión realice una inspección en el cañón para analizar la situación y emitir un dictamen de riesgo.